Palmas, 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 la gente baila y palmas. No podía faltar fuerte el aplauso para Renard Monte y Álvaro Urlimbre. ¡Aplausos! Traigo de mi raza atrás un bote en la canción, en la chacarera voz del pueblo, voz de amor. ¿Qué puede decirme dónde fue que ya nació? Nace cada día en su pecho de un cantó. Todos preguntan qué tiene que hacer alegrar, y yo sin preguntarle siento que la quiero más. Sí, señor, palmas, 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 a ver que se escuche la palma de toda la plaza, che, ¡vamos! No había enamorada que no había montada, que sería mi alma si no la tuviera más. Y de vez en cuando otro pago se me va, pero siempre vuelve, será que la tratan más. La cantó el ausente desgarrándose la voz, y sin tomar vino se le va a echar el corazón. Todo se me gusta y tiene que hacer alegrar, y yo sin preguntarle siento que la quiero más. Quisiera volver al pago cansado de amar caminos, y quedarme para siempre mi Santiago querido. ¡Vamos! 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 Quiero volver a Santiago a vivir entre mis vecinos, quemarme a sol de la siesta, tomar mate con amigos. Mirar el cielo plateado de mis noches santiagueñas Y a redoblar de los bombos borrachos de chequerera El coro de los coyurios con el canto de la sebe Van alegrando los montes y a los viejos salitran Quiero volver a mi pago cuna de tantas leyendas Y en vez que al ser despacito me dio de tanta belleza ¡Bravo! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Burdimbre en el ballet, los chicos! Gracias por venir y gracias por estar en Naceto ¡Qué lindo! ¡Vaya preparando el postro moral!